¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Tenemos ya nuestro programa número 46. Hoy es muy importante porque tenemos el desarrollo de dos casos representativos, tanto en Uruguay como en Perú. Hoy vamos a hablar de las leyes caviares. ¿Cómo es que de pronto nuestro país hoy mismo sufre las consecuencias de ciertas leyes emprendidas por esta clase política caviar? Justamente iba buscando el significado de caviar en los distintos contextos a nivel mundial y también local y curiosamente ya hay mucha información con respecto a la clase política caviar en Perú. Y lo denominan inclusive dentro de las redes como esta clase de izquierda burguesa. Es decir, aquellos políticos que siempre están con esta bandera de nueva izquierda con todo el paquete, de proyectos que tienen que ver con el aborto, con legislación muy sesgada, entre otros asuntos más, y que lamentablemente han traído muchos estrados en nuestro país y también en otros países de la región, como es el caso de Uruguay, Argentina, y que ahora mismo las consecuencias se ven en los expedientes. Es decir, todas las decisiones políticas finalmente lo podemos visualizar ahora mismo y sufrir en carne propia con respecto a el Poder Judicial y sus decisiones dentro de los casos y los expedientes. Es importante recalcar que en nuestro país las leyes caviares están simbolizados más bien en la ley 3036.4, están simbolizados también en jurisprudencia, como por ejemplo los acuerdos plenarios. Hay un acuerdo plenario que me gustaría citar, que lo vamos inclusive desarrollando programa a programa, y siempre lo mencionamos porque es muy importante. El acuerdo plenario número 1-2011 del Poder Judicial, de una especie de acuerdo que hacen los jueces para que finalmente se pueda tener como vinculante este documento, este acuerdo de jueces para juzgar justamente en los casos que estén relacionados al tema discutido. Y este acuerdo plenario en específico tiene que ver con las cuestiones de violencia sexual. Y justamente la clase política de los caviares emprendieron una lucha en supuesta protección a la mujer con respecto a distintos tipos de violencia. Inclusive lo catalogaron y finalmente terminaron hasta tipificando la violencia psicológica sin ningún tipo de prueba a sola palabra de la mujer. Hoy esto es una realidad en nuestro país, lo hemos expuesto en este programa y vamos a discutir hoy un tema bastante delicado. Bastante delicado con las personas que más bien están sufriéndolo en carne propia, tanto en Perú como en Uruguay. Un tema delicado porque se trata de la violencia sexual y este tipo de delito obviamente está totalmente tipificado y nuestro país es una de las naciones que tiene mayor fuerza en el castigo por respecto a este ilícito penal. Ahora, en nuestro país en realidad hay cadena perpetua para abusadores sexuales de menores de edad y en cuanto hay abuso sexual hacia las mujeres hay penas sumamente drásticas, sumamente, yo diría, importantes porque es necesario castigar ese delito tan horrendo, tan execrable, tan, vamos a decir, deplorable. En ninguna cultura se ha visto de alguna manera de manera somera o superficial este tipo de delito y en nuestros países en realidad se castiga y es importante recalcar también que en Perú se castiga de una manera bastante fuerte pero eso no quiere decir que en nuestro país los juzgadores están totalmente limpios de pensamiento, de ideología como para que puedan hacer un buen trabajo. Hoy sufrimos en toda Latinoamérica un tipo de ideología, un azote ideológico que más bien suena a corrupción ideológica que terminan sesgando los juicios y terminan contaminando los expedientes justamente porque hay un pensamiento extremo, extremista que es el caso, por ejemplo, de este acuerdo plenario que acabo de citar, que es el número 1-2011 donde se especifica al final inclusive la bibliografía feminista es decir, ellos se basan específicamente en la ideología feminista pero de esta ideología feminista radical donde siempre van a declarar que la mujer siempre va a ser la víctima y esto es un sesgo que no solamente se ve en nuestro país y en realidad nuestro país viene como que copiando lo que ya se hizo en otros países a través de estos grupos políticos de nueva izquierda la izquierda burguesa y bueno, en nuestro país tenemos los representantes y podemos decirnos con nombre y apellido porque ellos mismos se han identificado como tal tenemos a Susel Paredes tenemos a Flor Pablo tenemos las antiguas legisladoras como Indira Huilca, Marisa Clave ellas en realidad fueron las protagonistas para que en nuestro país finalmente se instalen este tipo de legislación caviar, le vamos a decir porque en realidad representa este tipo de ideología que ahora mismo sufrimos los daños dentro de los expedientes y justamente para corroborar estos daños es que hemos invitado a el caso Mazandrea Mazandrea de Uruguay nos acompaña Sergio y también nos acompaña Sergio, ¿estás por ahí? bienvenido ¿cómo estás? Sergio de Uruguay Montevideo, ¿verdad? sí bueno, un gusto estar contigo Verónica con Alejandro que está por ahí y bueno, no sé cómo querés empezar si te cuento la causa de mi hijo un resumen porque es muy, muy complicada porque tiene varias aristas mi hijo con 20 años tiene una relación con una mujer de 36 de nacionalidad extranjera no es uruguaya luego de esa denuncia de estar con mi hijo lo denuncia de abuso cuando hay cámaras de filmaciones que después de tener relaciones ellos van a un comercio acá de la esquina de nuestra casa ella es vecina nuestra y se los ve lo más bien comprando un refresco ella a los 10 días de denunciar a mi hijo nos extorsiona con su pareja y dos abogadas una con antecedentes penales con el título suspendido de todo lo que te digo hay pruebas hay audios que están por todas las redes sociales por prensa uruguaya e internacional cómo manejaron la extorsión ubicaron a mi abogado por las redes sociales le dijeron si poníamos 20 mil dólares retiraban la denuncia todo por atrás de la fiscalía mi hijo solamente con la palabra de la mujer como es hoy en día la ley de género el artículo 3 de esta ley acá en Uruguay le envía a prisión solamente con la palabra de la mujer basta solamente con eso es terrible tenemos un artículo el 80 que te da un rédito económico si denuncias un hombre es lo que se quiere modificar también eso es un es un llamado al delito este bueno denunciamos la extorsión obvio que sabíamos que esto venía de de algo así de una causa armada la fiscal nos cita declarar a la mujer al marido abogadas y a mí y a mi abogado esas audiencias se comprueba la extorsión e incluso lo que es terrible que las fiscales las dos fiscales quedan grabadas diciendo que la supuesta víctima había mentido en todo que era una mentirosa eso quedó grabado eso ha recorrido toda América hasta en España me han pedido esas grabaciones y Estados Unidos quedaron grabadas las fiscales porque se olvidan apagar el aparato que graban las audiencias entonces al otro día las fiscales hacen un documento al fiscal general diciendo de que había un inocente preso y que esta mujer tenía que ser investigada por extorsión aparte de la falsa denuncia ese documento tan importante y las audiencias las hicieron desaparecer desaparecieron las escondieron y pusieron a otra fiscalía trabajando en la causa de mi hijo porque la fiscal había dicho que era toda una mentira de todo lo que digo está todo en la web por todos lados caso más de Andrea van a ver las grabaciones de fiscales de jueces dos juezas no dan la razón nos dicen que es bueno que habían horrores en la investigación entonces cuando yo quiero recuperar esas evidencias no estaban me tuve que de hacer de una investigación propia yo digo para decirles quien soy yo soy un policía jubilado de 31 años de servicio que eso me ayudó a poder moverme de una manera porque esto le pasa a una persona común y es imposible hacerse de las pruebas que desaparecieron que fueron fundamentales entonces llegamos a un juicio sin sin las pruebas con todo ocultado este cuando yo recupero todo y las quiero exponer me dicen que están fuera de tiempo y si estaban fuera de tiempo porque las escondieron pero estamos hablando de grabaciones filmaciones documentos que demostraron la inocencia de mi hijo este una consulta Sergio vi todo el caso tuyo o el caso de tu hijo perdón con respecto a esta denuncia falsa he visto los videos inclusive de cómo es que la supuesta víctima prácticamente compra o acompaña la compra de una bebida al supuesto violador y habían unos metros de distancia con un testigo ahora estos metros de distancia a mí me parecen sumamente importantes porque finalmente ella como víctima pudo haber acudido ¿no? dirigirse directamente a la supuesta este ¿no? al que estaba ahí viendo el vamos a decir el secuestro ¿no? porque ella denuncia hasta ese aspecto ¿no? ese secuestro si ella hubiera sido secuestrada ¿dónde? ¿no? ahora tampoco especifica este he visto también los videos donde este el lugar donde supuestamente ella habría sido abusada ¿no? ella dice que la llevaron por un lugar que era laberintoso una cosa así laberinto laberinto ¿no? y finalmente lo que lo que lo que vemos es que la la supuesta víctima se contradice por completo con la realidad cosa que la fiscalía debería de verificar de alguna manera ¿no? para sentenciar porque estamos hablando de que ya han sentenciado a tu hijo de manera firme y con un con un cero de pruebas comúnmente acá también en Perú las feministas juezas actúan de esa manera las fiscales actúan de esa manera quería preguntarte con respecto al tema de la fiscalía en Uruguay hay varios tipos de fiscales es decir ustedes tienen fiscales supremos ¿verdad? o sea donde prácticamente el fiscal es quien va a actuar de juez ¿es una cosa así? no la fiscalía con un nuevo código que se introdujo en el mismo año casi que la ley de género le dio toda la potestad de todo el poder a la fiscalía la fiscalía lleva la investigación hace todo y después no después vamos a un juicio con un juez pero se maneja toda la fiscalía la fiscalía hace y deshace lo que pasó ahí es que por ejemplo que vos hablás del lugar de la filmación que es esencial esa persona la bicicleta dimos nosotros con quienes era una persona que la conoce a ella y al marido y si ves bien el video ella se lleva el dedo a la boca con señal de silencio que se calle que no diga nada las dos personas que atendieron a mi hijo que estaban ahí y la vieron a ella son dos personas que le dijeron ¿cómo andás Adrián? porque Adrián durante años iba todos los días es acá una cuadra de casa es algo irreal aparte se ve más personas caminando por atrás digo ella podría haber dicho este hombre me acaba de abusar es decir es ilógico ilógico el que ve esa afirmación es algo totalmente ilógico pero ellos nunca se hicieron presente en el lugar jamás la fiscalía se hizo presente en el lugar a hablar con los testigos que después de ahí van a la placita de enfrente y están media hora tomando el refresco ya era pleno día los vieron los testigos que pusimos los rechazan porque con estas leyes de género te rechazan toda prueba que demuestre tu inocencia y bueno vamos al juicio que lo habrás visto tú con una sola testigo que era de la propia fiscalía y la testigo de la fiscalía dice ahora voy a decir la verdad es si fui hostigada y fui preparada para mentir contra Adrián Mastandria incluso que hasta que mi hijo estaba armado le dijeron que dijera eso lo dijo hasta un juez estábamos en pandemia esto fue en 2021 y quedó todo tapado con complicidad de nuestro propio abogado que tenía que haber denunciado a fiscales y no lo hizo no lo hizo ¿por qué? porque bueno imagínate cómo pudo haber quedado con toda la fiscalía ese abogado entonces fuimos apelaciones a apelar con todas las pruebas y nos rechazan las pruebas no introdujeron al juicio donde se vio que no vayan a poner la prueba de dos fiscales diciendo que la mujer había mentido en todo que era toda una mentira eso es terrible eso jamás visto que dos fiscales quedaran grabadas diciendo eso y bueno lo de la testigo era procedimiento contra los fiscales y ahí juicio nulo enseguida es decir no aceptaron nada nos rechazaron todo quedó todo tapado es decir no podés defenderte con toda la prueba que está a la vista en todos lados sí a mí me llamó mucho la atención una parte de la historia porque en realidad es enorme menciona la pareja la pareja de tu hijo que estaba a punto de dar a luz y que una de las fiscales o las dos la coaccionan para decirle sabes que tienes que abortar a tu hijo una de las obsesiones de las feministas justamente tal cual actúan en Perú como en Uruguay es el aborto o sea ellas automáticamente ven a una gestante que tiene algún tipo de problema que puede ser en este caso pues que su pobre pareja está yendo preso ¿no? con la presunción de la inocencia encima o en este caso no pero que le llamen y le digan que tiene que abortar es increíble a mí la verdad que me llamó la atención no es terrible porque esa fiscal que quiso matar a mi nieto porque quiso matar a mi nieto y mi nieto hoy tiene 4 años es precioso es la misma fiscal que al poco tiempo llega a la conclusión de que Adrián era inocente ¿me entendés? a los que llegan y no solamente fueron las fiscales había una psicóloga de la unidad de víctimas de fiscalía una psicóloga también son capaces de querer matar a un bebé a un niño por salirse con la de ella es decir es terrible ¿no? sí me pareció increíble la forma en cómo la coaccionan y finalmente ellas descubren que ese expediente estaba totalmente viciado y obviamente creo que hacen una carta o algo parecido para poder declarar en todo caso la inocencia de tu hijo que también se perdió eso sí claro esa carta es fundamental yo la recupero después ¿no? pero digo la recupero pero después no me la aceptan sabiendo porque la causa es viral la sabe todo el poder judicial y no me la acepta porque está fuera de tiempo es decir es algo ilógico no te dejan defender no podés defender el hombre no se puede defender con estas leyes de género claro lo que pasa es que dentro del acuerdo plenario por ejemplo en Perú que es parte de la jurisprudencia que utilizan los jueces especifica que hay que desvirtuar por completo la presunción de la inocencia y si tú desvirtuas por completo la presunción de la inocencia prácticamente ya lo tienes preso al hombre y estas leyes curiosamente aplican solamente para los hombres ¿verdad? Sí, sí, claro estoy asombrado las penas que están en Perú no sabía que había perpetua es decir está bien un delito atroz pero ¿y los inocentes? ¿y los inocentes? ¿qué pasa? Claro lo que pasa es que en mi país trataron en lo posible de poder justamente castigar de manera severa a este tipo de ilícitos penales pero lo que no han previsto como tú bien lo mencionas es justamente esos expedientes de falsas denuncias y eso es lo que preocupa ahora mismo en Lurigancho que es uno de los penales más conocidos en Perú tenemos un pabellón completo de hombres esperando su sentencia justamente por cuestiones de violencia sexual es decir ya esto es un es un desmadre total que de pronto nosotros hemos copiado por esta clase política en realidad porque son la clase política de nueva izquierda que finalmente terminaron también instalaron instalaron esto en mi país ¿cómo fue en tu país? Acá la de la izquierda la trajo como en todos en todo el mundo usan a la izquierda para introducir esta ley y bueno ahora por suerte con esta lucha que venimos llevando este el presidente de la república presentó proyecto de ley para modificar cuatro artículos que son los cuatro artículos que bueno hubiera presunción de inocencia no te dejan aceptar pruebas incluso técnicas de especialista después que se pene la falsa denuncia y que el artículo 80 donde te dan dinero pase a la órbita civil como cualquier otro delito que se reclame órbita civil no que vos denuncias su nombre y clic caja eso que pasa en la órbita civil entonces digo con eso por suerte la lucha que hemos dado con manifestaciones con todo lo que hemos hecho este incluso dos partidos políticos cabildo abierto que se llama y y el diputado subía del partido colorado presentaron también proyecto de ley pero el último fue el presidente de la república que es el más fuerte pero bueno tenemos la contra de la izquierda que bueno que es toda ideología de género y con eso que estamos tenemos que luchar para que bueno lograr que levanten la mano los parlamentarios para llegar a una mayoría para modificar estos cuatro artículos que eso se ilusionaría mucho todo esto ¿no? Sí Sofía ya está conectada Sergio si me das un segundito Sofía muy buenas tardes Buenas tardes Verónica ¿cómo estás? Muy bien Sofía Sofía tú eres una de las madres ¿no? que son las más representativas con respecto a este caso tan atrozo en mi país Sergio te comento que en mi país hay un caso de denuncia falsa que sucedió también en plena pandemia coincide por completo con el caso de tu hijo que pasó en Uruguay y que finalmente en mi país cumple ciertos requisitos muy parecidos es decir dentro de la etapa procesal de la etapa de la carpeta fiscal porque en mi país hay dos etapas la fiscalía y luego el juez el que juzga y que finalmente tiene la última palabra así funciona en mi país es decir hay una etapa de la fiscalía luego pasa juez ahora en esta etapa de la fiscalía y también posterior no sé si por ahí nos puede explicar mejor Sofía en el caso de los chicos de Surco la mal llamada manada de Surco ahí hubo ciertos inconvenientes de vicios procesales es decir también se extrajo material de prueba de carga de prueba que iba a ser crucial para la sentencia ¿verdad Sofía? cuéntanos Sí ¿cómo estás? como comprenderás nosotras las madres de Surco estamos viviendo un terrible viacrucis estamos luchando contra un sistema perverso maquiavélico que lo único que quiere es destruir a las familias y al final no se dan cuenta que lo que más destruyen son a las madres las abuelas las hijas las novias están destruyendo por cada hombre que piensan que destruyen están destruyendo a cinco mujeres mínimo el caso de Surco es una aberración jurídica es un sicariato jurídico todo lo que nos han hecho desde el principio siempre fue el afán de incriminar a los muchachos y no validarles ninguna prueba desde el principio crearon una flagrancia falsa que fue lo de la benzodiazepina totalmente desmentido por la PNP Marjorie Najarro en declaración con eso hicieron que los chicos estuvieron estuvieran retenidos en la comisaría y pudieran tenerlos retenidos para poder mover toda su maquinaria maquiavélica y simplemente sentenciarlos sin pruebas en el caso de Surco no hicieron inspección ocular no quisieron realizar el ADN presentaron pruebas falsas una trusa que no fue la que usó la chica incluso la chica lo dice no quisieron practicar el ADN con respecto al novio y esa trusa presentada porque ella estuvo toda la tarde con un novio en un hotel el hotel Wimbledon declara la madre que es jueza del poder judicial y es ahí el tema ¿verdad? tráfico influencias y quiero hacer una denuncia pública a la jueza Lorena Lessie Hansen porque ella cometió prevaricato ella ocultó la prueba de la declaración de la madre y ha desaparecido en el expediente físico y digital se lo comió la tierra se lo tragó ¿por qué? porque en esa declaración la jueza admite que la chica sí había estado toda la tarde con su novio que resulta era el agresor y esta jueza a pesar de haber ordenado hacer digamos diligencias de grado fuerza sentencia sin ninguna de las pruebas que ella mandó a ejecutar supuestamente nos cierran el caso de manera express lo sentencian a los cinco muchachos a 20 años sin beneficios de ley peor que terroristas y sin ninguna prueba a capela no valoraron nada ninguna prueba se ejecutó e incluso del poder judicial fue la médico legista a tomarle pruebas a los muchachos al penal siete veces y nunca se apareció la fiscalía como te digo siempre fue el afán el ímpetu de sentenciarlos a toda costa sin validar ninguna prueba con la sola declaración de una mujer pero es que lo curioso en este caso justamente es que la chica no declara o sea te explico cómo ha sido el tema la chica le miente a la madre ¿por qué? porque se había fugado de la casa porque no se apareció durante toda la madrugada y para que no la eche de la casa le miente a la madre y le dice me violaron la madre lo obliga a hacer la denuncia y cuenta un testigo clave de que la señorita no hablaba no participaba dio una declaración muy escueta y sin embargo después de que viene el examen de bánano prepucial y de ADN de la señorita con respecto al hisopado que le hicieron anal y vaginal no encontraron ADN ni fluidos de los muchachos ni sangre ni esperma ni ningún tipo de lesión de ninguna índole entonces claro la madre no es tonta la madre es jueza se dio cuenta que había hecho una denuncia falsa y enseguida en confabulación con el comisario armaron el caso presentaron una ampliación de denuncia a las 7 de la noche un escrito que lo leyó la abogada de la señorita más no participó la señorita en esa declaración durante todo ese periodo de tiempo tuvieron tiempo para crear presentar la prueba falsa googlear porque según oneto el abogado nivel dios de argentina que hace rato se está enfrentando a este tipo de aberraciones y maldad dice que es un copy page de los 5 de central park es como que han googleado y ver cómo podemos hacer para incriminarlos ahora sí para evitarme la contrademanda de 5 familias por haber presentado una denuncia falsa y que no toquen mis bienes financieros fruto de sabe dios que proceder y ese es el caso verónica ese es el caso y todo el aparato feminista y todas las ONGs y gente inescrupulosa de prensa se ha sumado a este cargamontón porque ya sabemos que es un negocio tremendamente lucrativo que están lucrando vendiendo a nuestros hombres a nuestros varones a nuestros hijos por la suculenta cuota de género entonces esto es execrable es asqueroso es maquiavélico es nauseabundo porque yo no entiendo cómo las juezas y fiscales en su mayoría mujeres madres de familia puedan dormir tranquilas sabiendo que están mandando a muchachos a varones inocentes como tal vez sus hijos a la cárcel con unas penas gravosísimas siendo inocentes a sabiendas que son inocentes entonces digo esto ya tiene que parar no puede continuar esto ya es demasiado Sofía a mí me me llamó mucho la atención y también me preocupó bastante el la opinión de la policía con respecto a este caso de los cinco muchachos la policía de criminalística en cuando examina y hace la investigación determina que no hay indicios de crimen ¿cómo es que la jueza o los fiscales y toda esta maraña de gente que finalmente supuestamente tiene que analizar el caso no tomó en cuenta la policía y cómo funcionó y de pronto primero me responde Sofía y después Sergio y cómo es que actuó la policía en el caso de tu hijo Sergio vamos primero con Sofía ¿cómo actuó la policía? bueno parece que ahí se cocinó algo en la comisaría ¿no? porque no fueron a hacer la inspección ocular tengo algunas cosas algunos datos de buena fuente que no puedo revelar todavía porque el caso va a continuar pero yo sé que el mismo comisario llamó a los grupos feministas creo que al ministerio de la mujer y ahí comenzó esta cacería de brujas este cargamontón este linchamiento mediático y los dieron ya por culpables sin haber validado sin haber comenzado el proceso penal o sea ya ellos ya los habían lapidado ya los habían quedado mediáticamente ¿no? los mostraron como monstruos los lucieron ante cámaras hicieron todo un show los ataron de pies y manos incluso les cobrir daron colchas para que parecieran unos pobres cordioseros mandaron el aparato feminista en buses mandaron a la horda de estas muchachitas activistas y lo más lamentable digo yo que es que fomentan tanto el odio al varón que hace que odien a las mismas mujeres nosotras las madres abuelas hermanas que estuvimos ahí presentes cuando ellos se los llevaban al penal este grupo de señoritas nos gritaban malditas madres de violadores que las violen mil y diez mil hombres a ustedes a nosotras las mujeres las madres que corríamos llorando detrás de ese bus que se llevaban nuestros hijos nos insultaban las mismas feministas que dicen defienden a la mujer nos insultaban y nos ofendieron simplemente por ser madres de cinco muchachos inocentes que estuvieron en una fiesta compartiendo con muchas personas y que lamentablemente se tropezaron con una chica egocéntrica narcisista histriónica que no tuvo reparo en mentir irresponsablemente y nos ha arruinado la vida Sergio bueno me sorprendí Sofía contigo la verdad que es muy muy doloroso este la policía acá en Uruguay este depende de la fiscalía lo único que hizo la policía fue este estar en el lugar no sacaron casi ni testigos solamente hablaron con esa testigo famosa que era de la propia fiscalía incluso le dijeron no esto parece que eran novios había una relación este no la policía no no tuvo nada que ver hizo su trabajo ahí no había nada pidió la filmación del almacén que vos viste que está en las redes no se ve nada que es todo normal y está lo manejó toda la fiscalía para la fiscal dijo que la declaración de la mujer era Verosimi y ya está solamente con la palabra de ella lo envían a prisión a mi hijo bueno después salta todo lo que saltó después la fiscal renuncia dice que mi hijo es inocente y está preso y que esta mujer es culpable y mentirosa está todo grabado es increíble está todo grabado pero bueno como escondieron todo y cuando uno lo recupera la justicia no te la acepta no podés defenderte terrible lo que decía Sofía es algo que viene ya desde Europa que tiene que haber en todos los países una violación emanada eso ya es de guión pasó la Argentina con el caso Palermo y algunos quedaron asueltos y otros están ahí peleándola pasó bueno en España la manada famosa esa es decir es todo en todos los países lo mismo las feministas están todas conectadas a nivel internacional y tienen que haber una violación emanada hacer ver qué pasa eso para qué para seguir lucrando con las ONG con todo es todo de manual en todos los países lo mismo tiene que haber una violación emanada lamentablemente cayó su hijo y los otros muchachos y ojalá bueno termine termine a buen puerto esto ¿no? Sí Sergio definitivamente es como una especie de copiepea y curiosamente y extrañamente sucede más o menos en la misma época o temporada ¿no? cosa que por ejemplo en el 2016 se instala este tipo de legislación y aparece ni una menos y ni una menos Argentina ni una menos Perú ni una menos por todos lados y finalmente terminan creando este tipo de casos que debieron haberse visto en todo caso en el fuero judicial y haberse quedado ahí pero no volverse como que una especie de viral donde van a prácticamente sentenciar a priori a los a los supuestos ¿no? supuestos sospechosos porque ahora si hay floragrancia en todo caso también debieron haberlo demostrado lamentablemente en el caso de surco hay demasiados vicios y pienso de alguna manera que se tiene que revisar de todas maneras todos los actuados para ver qué tipo de corrupción ha habido ahí y ha actuado ahí Sofía ¿por qué crees que esta muchachita porque es una chica de 21 años en contra de 5 muchachos de la misma edad 20 años más o menos ¿no? entre 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 esa edad ¿por qué crees que ella tuvo que ensañarse en contra de estos 5 chicos? o sea ¿cuál es la porque ya vimos su perfil ¿no? he verificado dentro del expediente que me has enviado que definitivamente en el perfil es bastante coincidente con muchos casos de denuncias falsas donde la ¿no? la persona es mitómana ¿no? y dicen pues ¿no? narcisista histriónica y los psicólogos determinan pues que definitivamente tiene esa personalidad aparte de eso ¿por qué tendría que ensañarse la muchachita? y luego también me contesta Sergio con respecto al caso de Uruguay ¿por qué esta señorita tenía que mentir? Bueno yo creo que es por parte de su personalidad que por temor a la madre dice que no tiene en el examen psicológico una buena relación con los padres los padres no viven en Lima ella vive prácticamente sola que vivían echándola de la casa castigándola entonces yo pienso que por temor mintió de esa manera porque sabía que esa mentira iba a calar sobre todo en la mamá más bien yo no juzgo a esta señorita porque yo pienso que ella ella fue esto esto supuestamente sucedió el 18 de octubre del 2020 pero la señorita se apareció en la comisaría el martes 20 de octubre a retirar los cargos la señorita fue la hemos visto más de 20 personas fue con una polera blanca un kepi se presenta y se nota que la retienen en la comisaría ella fue a retirar los cargos arrepentida ella se dio cuenta que ella había mentido y que había hecho daño sin embargo no le permitieron la retuvieron en la comisaría y después llegó la madre porque la madre se presentó y los que hemos estado ahí afuera de la comisaría hemos visto que ella discute con la hija incluso hay testigos que han escuchado lo que la madre le dijo a la señorita y prácticamente le dijo ya no hay vuelta atrás lo hecho hecho está te das cuenta la contrademanda que se nos viene son cinco familias cinco familias nos van a dejar pelados ese es el trasfondo del caso de los chicos de surco eso y nada más la avaricia la angurria de una mujer que por temor a la a la contrademanda ha venido el caso a los grupos feministas sabía bien lo que hacían y ha persistido en su mentira en su engaño perjudicando y destruyendo la vida de cinco chicos prósperos emprendedores este y de todas nuestras familias y las madres ese aspecto me gustaría un ratito Sergio pasamos contigo ese aspecto me parece sumamente importante porque esta situación de la señorita que es la hija de una jueza probablemente también feminista al igual que la gran amiga Sacieta Rosario Sacieta es feminista radical declarada y finalmente Sacieta se pone como que una especie de abanderada del caso y se declara en los medios de comunicación por todos lados aduciendo de que ella es la vocera cuando en derecho en el derecho no hay vocerías en el derecho o eres el representante legal la defensa técnica o no lo eres no puedes salir a hacer vocerías ahora eso por un lado y por otro lado el aprovechamiento de las feministas automáticamente como aves de rapiña fueron a este caso finalmente no solamente a sesgarlo sino a convertirlo en una especie de símbolo y esa era la intención de Sacieta al punto de que Sacieta lo dice en los medios y se gana un premio internacional de CNN como supuesta banderada de la mujer blasfemando porque todo lo que ha dicho la televisión es todo lo contrario que está en los atestados justamente lo contrario lo dice ahí vemos ese carácter no sé si por ahí ustedes vieron por ahí salió el libro de las hienas de cómo es que ellas van de frente a devorar en cuanto ven este tipo de casos en realidad estas feministas se aprovecharon y en nuestro país estas feministas tienen nombre y apellidos Rosario Sacieta Marisa Clave Indira Wilka ellas en realidad finalmente y los medios de comunicación no hay que olvidar que en los medios de comunicación hay periodistas que están totalmente seslados hay periodistas que inclusive se declaran feministas y son una especie de fanáticas o sea es como un fanatismo terrible o sea evidente eso a mí me importaría mucho recalcar en este aspecto de esta pregunta mía con respecto de por qué se tendría que enseñar a esa señorita en realidad esa señorita también podría ser prácticamente la víctima en cuanto ella sufre inclusive de ciertos problemas de depresión la depresión es una enfermedad mental es una enfermedad mental donde la persona es vulnerable inclusive en manipulación pueden manipularla su antojo es como una plastilina entonces esos aspectos nunca se tomaron en cuenta a la hora de juzgar cuando esos aspectos son sumamente importantes es decir esos son los elementos periféricos para determinar si es que aquí hay algún tipo de mentira o una verdad Sergio te escuchamos bueno lo de mi hijo está a la vista que a los 10 días esto fue un 2 de septiembre 2019 y a los 10 días salta la extorsión donde ves que una mujer que fue abusada con su pareja contacte abogadas una con antecedentes y por las redes sociales le diga a mi abogado si ponen 20 mil dólares sacamos la denuncia está todo grabado lo que digo está toda una causa armada porque después pedimos la citación en la denuncia de extorsión no en la causa de mi hijo en la denuncia de extorsión una mejor amiga de ella y ella contó charlas que tuvo con ella de que sabían que yo tenía en su momento a la venta dos casitas que yo tenía y el monto que pedía que eran 90 mil dólares entonces digo era toda una causa armada fue clara para sacarme dinero a mí eso fue la razón ahora se sintió descubierta también porque el de la bicicleta que se ve en la imagen del supermercado ya lo conoce yo lo pedí y no lo aceptaron pero si en la sentencia dice que el hombre no se dio cuenta de no adivinan que podía haber pensado el hombre no era mejor aceptarlo que lo puse yo como testigo yo descubrí quien era de donde se conocían es decir fue una causa armada totalmente por para sacarme 20 mil dólares no increíble sí definitivamente es totalmente deplorable la actuación de la fiscalía y también del poder judicial tanto en Uruguay como en Perú en este caso de estos chicos de la manada de Surco que fue totalmente mediatizado inclusive aprovechado por el mismo presidente de la república en esa época Martín Vizcarra ¿no? cosa que realmente es extraño y hoy sabemos muy bien que este señor pues tiene muchas carpetas fiscales en su contra por corrupción ¿no? entonces en este sentido en esta parte de la entrevista a mí me gustaría que ambos empezamos con Sergio me pueda decir cuáles son las medidas que han ido llevando para poder finalmente protestar o hacer llegar ¿no? su verdad frente a la población de su país bueno yo empecé de cero no sabía que yo no tenía redes sociales y hace dos años dos años y poco le dije a mis hijas hace mis redes sociales que voy a salir a exponer las pruebas que la causa se hizo viral por las pruebas y también por la forma como lo llevamos desde la familia dando la cara dando la cara de mi hijo que fue también como se manejó desde el respeto entonces ahí se fue enganchando la gente a nivel nacional internacional después ahí se interesó la prensa principal del país después el sistema político y bueno ahí empezamos empecé a organizar concentraciones de a poquito éramos más éramos más hasta que el 19 de noviembre pasado hicimos lo que no se hizo en ningún lado que fue festejar el día internacional del hombre en la plaza de la bandera un lugar emblemático de Uruguay estuvo espectacular lleno de gente después bueno el 2 de marzo siempre de todos los años el presidente da un discurso en el palacio legislativo ahí nos hicimos presente y fuimos mucha gente mucha gente yo le entregué en mano propia un proyecto de ley de los artículos que hay que modificar para arreglar esta ley el presidente me lo recibió y bueno hace un mes más o menos un mes y pico el presidente de la república que eso tiene que Perú hacer hincapié que fue el primer presidente de donde está esta ley de género que presentó un proyecto de ley para modificar los artículos que se esperen la falsa denuncia y los artículos que violan la presunción de inocencia es algo que tienen que recalcar se lo he dicho a argentinos se lo he dicho a algún boliviano también que están pasando por esto ahora se lo digo a ustedes que eso tiene que ustedes lo googlean y ven que están en el tapete ahora de la prensa lo que hizo el presidente de la república y gracias a la lucha que venimos haciendo presentar proyecto de ley para que se modifique esta ideología de género que no bueno que nos está matando en realidad muchas felicitaciones y a la vez también admiración de tu gran garra para poder defender a tu hijo y por rebote defender otros casos que son similares o sea definitivamente si se resuelve el caso de tu hijo va a generar la resolución también de otros casos similares sofía si bueno nosotros tenemos un tiktok denuncias punto falsas ahí está nuestra lucha nuestra evidencia hemos tocado nosotras como madres los medios de comunicación principales pero nos han tirado la puerta con evidencia en mano nos han tirado la puerta en la cara incluso han tenido la cara durez de decirnos que no se ajusta a su línea editorial entonces nuestra lucha es de hormiga de a poquito a poquito y lo que estamos queriendo y pedimos a la comisión de constitución del congreso de la república es que eliminen la ley 30364 que se deroguen los acuerdos plenarios sobre todo el acuerdo Belén do Pará y que se contempla en el código penal peruano la posibilidad de que el hombre que sufre falsa denuncia que ha sido difamado pueda también tener una una reparación este por el por todo el daño y todo el perjuicio a su familia a todo su entorno ¿no? que ya se revierta esta situación legal que se revean los códigos y que se pueda corregir este esta tiranía que es la ley 30364 y el acuerdo Belén para que cesen ya las injusticias hay demasiados casos ya esto es impresionante o sea ya no se puede más los penales están llenos de hombres inocentes se está vendiendo a los varones del Perú peor que trata de blancas y realmente ya pienso que el congreso tiene que tomar cartas en el asunto y rever todas estas leyes tiranas nefastas para nuestra familia para nuestra sociedad para concluir si o sea Sofía es muy importante recalcar que hay una convención Belén Dupará que afecta a toda Sudamérica es decir afecta tanto a Uruguay como a Perú a todos los que nos hemos suscrito esta convención viene de la corte interamericana recordemos que la corte interamericana hoy es el brazo de la nueva izquierda es el brazo vamos a decir político porque ni siquiera es un brazo de justicia internacional o sea no funciona así hemos visto en nuestro país cómo es que hay injerencia de parte de la corte interamericana para casos inclusive para pedir reparaciones a terroristas o a autopercibidos LGTB pero están totalmente divorciados de los derechos de los hombres o de los intereses de los ciudadanos y más aún de la infancia si hablamos de la infancia es una cosa totalmente calamitosa y es lo que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica a mí me gustaría recalcar este aspecto de la convención Belén Dupará automáticamente nosotros nos salimos de la corte interamericana como adheridos estos convenios se van se van a diluir vamos a tener que de alguna manera retirarnos primero de la corte interamericana entonces ya hay un proyecto de ley con respecto a esto y en Uruguay ya dieron el primer paso en realidad para poder finalmente modificar ciertos artículos que perjudican con respecto a la ley de género y es importante que en nuestro país también podamos incurrir en estas modificatorias o en todo caso derogarlo porque si no tiene una funcionalidad para beneficio de la población qué sentido tiene que esté ahí como ley si solamente nos va a afectar y si es que de pronto hay artículos de beneficio entonces de todas maneras habría que hacer una revisión con respecto a la ley 30364 que es la ley de género que protege en extremo a la mujer es decir su palabra es suficiente y es más aún cuando la mujer se retracte ahí también la justicia dice si se está retractando es por algo está siendo coaccionada o sea hay inclusive casos terribles donde hay hombres sentenciados aún cuando la mujer se ha retractado y ha dicho pues no hay nada acá no pasó nada aún cuando hay este tipo de situaciones la justicia avanza y los jueces y los fiscales no quieren dar su brazo a torcer bien ya hemos llegado a la parte final la verdad muy agradecida por toda la carga de información que nos han dado tanto Sergio como Sofía y también por su su gran trabajo ¿no? en defensa de los derechos de igualdad ante la ley Sergio tus redes sociales para poder seguirte y Sergio Mastandrea en todos lados en TikTok en Facebook en Twitter ponle Sergio Mastandrea tengo la página en TikTok muy viral y bueno ahí van a encontrar toda clase de videos bueno en YouTube caso Mastandrea en YouTube hay entrevistas de todos los países y bueno creo que entre todos tenemos que unirnos Perú Bolivia Argentina Uruguay España estamos bastante unidos yo estoy bastante conectado con Argentina y España ahora bueno una nueva ahí con Perú con Bolivia ahora también voy a tener una entrevista así que bueno entre todos tenemos que unirnos y pelear porque esto es una es una orden mundial que viene de arriba en todos los países esto es entre todos que hay que seguir peleándola muchas gracias Sergio Sofía gracias a ti sí tenemos un TikTok denuncias.falsas ahí está todo el material y este pronto estaremos en otras plataformas insto insto encarecidamente al Congreso de la República peruano que revea esas leyes que vea la tiranía lo que está ocasionando que acabe el enfoque de género que hay un enfoque de familia de infancia que englobe la familia más no que te ponga la mujer como un ser divino intachable impóluo y insto así de corazón que paren ya estos enjuiciamientos de género se está causando demasiado dolor demasiado daño a todas nuestras familias a la sociedad en general bien muchas gracias ha sido Sergio Mazandrea de Uruguay y Sofía San Sebastián de Perú nosotros en realidad muy satisfechos porque vamos a continuar dando ventana dando vitrina a este tipo de casos porque nos interesa que finalmente podamos derogar estas leyes modificar estas leyes porque esa es la raíz sí siempre ha habido corrupción definitivamente corrupción de muchos aspectos pero esta corrupción ideológica es lo que está dañando a nuestro país en su sistema de justicia ha sido tomado por cierta clase política en mi país llamado clase política caviar es la clase burguesa que es de nueva izquierda que lamentablemente no corresponden ni siquiera al ideario o a la ideología de la izquierda que es la izquierda natural que por ejemplo siempre ha gobernado Uruguay Uruguay es un país muy conocido justamente por sus gobiernos de izquierda pero lamentablemente esta nueva izquierda es lo que ha traído estas desgracias tanto Uruguay Argentina y en Uruguay no en Uruguay la izquierda la manejó el país 15 años de hace poco para atrás siempre fueron partidos tradicionales de derecha o las dudas o sea son 15 años ya de izquierda bueno nosotros también podríamos tener más o menos la situación similar pero es nueva izquierda o sea no es la izquierda dura natural ¿no? pero a esta izquierda se le ha agregado este paquete ¿no? de injerencias internacionales ¿no? como por ejemplo el aborto ¿no? tengo entendido que Uruguay es uno de los primeros países que aprueba el aborto en Latinoamérica si no me equivoco ¿es así? sí sí ustedes fueron los primeros y también fueron los primeros en importar la ley de género ¿no? pasó de Argentina primero pero también la ley de la marihuana también ¿no? todo introducido por la izquierda ¿no? ahora ahora hay un gobierno derecha que estamos ahora en plena campaña de votación que ojalá siga la derecha porque si gana la izquierda con estas leyes de género vamos a estar diez veces peor ¿no? claro lamentablemente la clase política es lo que define finalmente el destino de cada país y es importante que los ciudadanos también incursionen en política se interesen en política averiguen qué es lo que está sucediendo porque no se debe votar por votar por simpatías sencillas y simples porque en realidad va a traer como consecuencia esta legislación ¿no? que nos afecta y si bien es cierto Uruguay es un país que nunca ha tenido problemas exagerados si hemos sabido pues de esta nueva izquierda que se instaló y finalmente terminó aprobando la ley del aborto aprobando la ley de la legalización de la marihuana entre otros aspectos más que viene con este paquete de nueva izquierda en nuestro país en realidad desde el 2016 venimos con este flagelo ¿no? que está con gravísimas consecuencias que no lo ve el ciudadano común hasta que le toque hasta que le toque finalmente recién va a reaccionar y decir bueno esto esto era así entonces finalmente algo más que quisieran agregar para poder ir a concluir y a seguir la lucha en todos los países voy a buscar por por tiktok a a Sofía a ver si la encuentro o si ella me encuentra a mi Sergio Mastandrea es más fácil porque falsa denuncia hay muchas páginas y a veces yo trato de buscarlas todas y seguirlas a todas para estar conectados pero bueno seguir dar pelea entre todos listo muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy en nombre de la ley hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde